Desde hace años, empresarios y políticos conejeros reivindican que la pista del aeropuerto de la isla se amplíe para que puedan llegar aviones tanto de gran tamaño como de destinos lejanos. Sin embargo, esta petición no solo no es contestada, sino que ahora van a comenzar unas obras para aumentar los márgenes de seguridad de Guacimeta, que provocarán que la pista pierda unos 100 metros de longitud. Estas obras no se ponen en duda, pues el aeródromo tiene que ser más seguro y no debe ocurrir lo que ya pasó en 2008, cuando un avión de Europa no tuvo apenas margen para frenar y quedó a escasa distancia de la valla. Pero aunque estos trabajos son necesarios, siempre se tiene la ampliación de la pista en mente. La pista tiene que ser reducida en lo que es el aterrizaje debido a cuestiones ya no normativas de seguridad. Por lo tanto, es evidente que de acuerdo en que se realicen las obras necesarias en mejorar la seguridad, el aeropuerto lo es, pero hay que mejorarla, hay que adaptarnos a la nueva normativa europea. En anuncia una importante inversión de 3,6 millones de euros para adaptar la longitud de la pista a las medidas de seguridad comunitarias, una intervención que ya conocíamos. Quizás lo que más ha trascendido haya sido que no es la noticia que esperábamos en la isla de Ancelote, en particular, es lo que yo no es la noticia que esperaba. Lo que esperamos es que cuanto antes se proyecte la ampliación de la pista y no la reducción en el futuro del plan director. Y es que con esta inversión de más de 3 millones de euros, muchos se preguntan si se destinará más dinero en tiempos de crisis para incrementar la pista. Tanto el senador por la isla como el vicepresidente del Cabildo aseguran que seguirán luchando por esta mejora. Lo que no tiene vuelta de hoja es que AENAN no se está poniendo las pilas en cuanto al inicio de las obras necesarias para ampliar nuestra pista. Intentaremos desde el Cabildo, desde luego, movilizar a todas las instituciones, a los empresarios, a las agrupaciones empresariales, Cámara de Comercio, agrupaciones empresariales relacionadas con el turismo, ponernos de acuerdo para empujar todos en el mismo sentido y exigir la prioridad que tenemos en la isla de Ancelote para que AENAN resuelva en cuanto a la ampliación de pista. En ningún caso está olvidado. Fíjese que el plan director ya tenía que haberse publicado su revisión y de momento hemos logrado que se mantenga en tanto no se decida finalmente incluir la ampliación de la pista en esa planificación de futuro del aeropuerto que va a asegurar los 15 años próximos de crecimiento del mismo. Por lo tanto, le aseguro que las gestiones se están realizando al más alto nivel. Con Lanzarote unida y pidiendo la ampliación de la pista de Guacimeta, solo queda esperar la respuesta de AENA.